Preocupación existe desde hace algunos días en la comunidad católica del Colegio María Auxiliadora, un establecimiento tradicional de la región de los Ríos que por estos días cambiará de sostenedor. Una noticia que caló profundo en los apoderados y estudiantes de este tradicional colegio, quienes se enteraron de la noticia por las redes sociales. La verdad que fue fuerte, fuerte, una pena tremenda. De la pena tan grande que teníamos, la verdad que no éramos capaces de expresar nada en ese momento. Yo en lo personal llevo 15 años aquí. Y mis hijas las dos, yo tengo una ya que está por salir de la universidad, también salió de aquí del colegio, y tengo una pequeña en primero medio. Entonces igual uno se empieza a hacer preguntas, ¿qué va a pasar? Desde que se conoció la noticia, la incertidumbre respecto a la continuidad del colegio y la congregación de religiosas que lo lidera, ha estado en entredicho. Dudas que según la vocera del colegio no deben asustar a los apoderados y niñas, dado que el misterioso nuevo sostenedor estaría ligado a la Iglesia Católica y aseguró no cerrar el establecimiento. También fue un vaso de agua, en realidad no lo esperábamos. Y bueno, ella fue muy clara en que guardáramos reserva, ¿verdad? Estamos en espera de que se decida quién va a ser el sostenedor. Desde el obispado, el padre Ivo Brassier invita a la comunidad a continuar congregándose en el nuevo lugar de trabajo de las religiosas, el colegio Laura Vicuña ubicado en la población Pablo Neruda. Aquí van a retirar las religiosas del colegio María Oxiadora en Picarte, pero quedan religiosas en la población, el colegio Laura Vicuña, en la población Pablo Neruda. ¿Quién será el nuevo sostenedor? Hasta el momento dos son los nombres de instituciones que suenan fuerte en la capital de los ríos, uno de ellos, la Corporación Santo Tomás, dado que la universidad del mismo nombre colinda con el colegio y tendría aparentemente interés en reutilizar el espacio para sus propósitos académicos. El otro, un colegio católico conocido en la ciudad de Valdivia, el Instituto Salesiano, quien desmiente tal rumor. Bueno, efectivamente para nosotros es una sorpresa haber aparecido como uno de los posibles sostenedores, en circunstancia de que el tema nunca ha sido siquiera pensado. La congregación salesiana al día de hoy no tiene la mirada, ¿no es cierto?, puesta en este colegio de las hermanas de María Oxiadora. De esta forma la incertidumbre en torno a la continuidad de este tradicional proyecto educativo y la congregación religiosa asociada al colegio parece no estar resuelta del todo. Recién en agosto se sabrá finalmente el nombre del nuevo sostenedor, quien solicitó guardar reserva de la transacción.